Música 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 Ladies and gentlemen I found the microphone Música Música All right y'all Make sure you remember To check out the bar We got a lot of amazing drinks, make sure y'all check it out. Peace bitches! Salud! Saludera! 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 ¡Orgalele! ¡Oye, Alele! ¡Qué bello! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal!